Un destino inteligente es que es un destino para todos y todas las personas deben de poder disfrutar de la actividad de oso y turismo inclusivo sin ningún tipo de discriminación y el Congreso va a ayudar a que logremos esto. La situación que estamos viviendo ahorita ha sido una situación súper complicada, sin embargo, también ha servido para poner un poco de moda el tema y hemos avanzado grandes pasos en estos meses que hemos tenido de pandemia. Hemos tenido muchísima capacitación online, hemos hecho muchísimas redes, hemos conocido mucha gente, así es que si bien son momentos complicados, también han servido para poder dar pasos que veníamos dando muy lentos y ahora estamos avanzando muy rápido con esta situación. Muy motivador para muchos de nosotros el poder compartir lo que estamos haciendo desde nuestros países también es algo muy bueno y se van a poder generar muchas sinergias.